Habemos unboxing. 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 Les contaré que compré unas pijamas por AliExpress. ¿Quieren ver cómo son? Se las enseño ahorita. Obviamente abrí la bolsa porque ya no podía con la impaciencia. Entonces llegaron así. Y aquí dice pijamas para Pamela. Sí, así. Lo mandaron escrito con mi nombre en chino. Y acá, miren la bolsa, es una preciosura. Tiene unos conejitos. Igual que uno de mis pijamas. ¡Mi pijameta! ¡Llegó mi pijameta! Entonces vamos a hacer la apertura oficial de la bolsa. Entonces yo pedí dos pijamas. Uno. ¡Ay, se cayó mi pijama! Pedí uno manga corta para el verano y uno manga larga para ver cómo llegaba. Les enseño el manga corta. Miren esto. ¡Miren qué bonito! Tiene unos conejitos así. Esta es la parte de arriba. Y esta es la parte de abajo. Miren el acabado. Súper bonito. Súper bonito. Esta tela es como que... No sé. Es brillosita, suavecita. No sé cómo se llama esta tela. Lindo, lindo. 10 de 10. El segundo pijama, porque a mí me encanta la pantera rosa, fue este. Me morí porque me encantó. Miren. Miren esta belleza. Me voy a ir más atrás. Miren esta belleza. Miren las manguitas con el detalle de las manguitas. El cuellito con los bordes. O sea, todos los detallitos son preciosos. Este es el pantalón. ¡Es una lindura! ¡Es una lindura! Un poco para que lo vean igual, ¿no? Con el mismo detalle, así bonito, en los bordes. ¡Estoy enamorada de mis pijamas! Me los voy a probar así. ¡Tirín! Este es el primero. Este me costó 6 dólares. Y como con un dólar de envío. ¿No les parece bonito? Es precioso. Me encantó. Y es súper suavecito. Suavecito. Me encanta. Y como que es un pijama decente porque... ¡Perfectito! Y este es el segundo. ¡Plan! Ay, no. Es demasiado bello. Miren. Miren esta belleza de pijama. ¡Uy! ¡Por Dios! ¡Ah! No me miren mis mondongos, por favor. Ya, este fue más caro. Me costó como 9 dólares, pero... Creo que vale total y completamente la pena. ¿Te gustan? Dime si te gustan. Son hermosos. Los amo. Los amo, los amo porque los amo.